La red neuronal es la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Joaquín Fusté. Antes se pensaba que las ideas, los recuerdos o los conocimientos estaban alojados en distintos módulos cerebrales. El neurocientífico español afincado en los Estados Unidos, Joaquín Fusté, fue uno de los primeros en desafiar este concepto y proponer que la memoria surge de la interconexión de la gran red que es el cerebro. En este capítulo de redes, Ponset y Fusté charlan sobre la creación de los recuerdos y sobre los distintos tipos de memoria. También desarrollamos los doce consejos del neurocientífico Paco Mora para mantener un cerebro saludable. Joaquín, vamos a ver, hay una cosa en materia de cerebro que me ha preocupado toda la vida. Y estoy seguro que nuestra audiencia estará encantada también de descubrir por fin qué es lo que nos pasa por dentro. A mí me cuentan, me contáis los médicos y los físicos que efectivamente se me van muriendo las neuronas. Y sin embargo, oye, la memoria de una cara, de una persona me queda forever, me queda para siempre, puedo llegar a los 80 años y ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? ¿Dónde guardo este recuerdo en células que han muerto o desaparecido? En primer lugar, el motivo por el que una memoria es tan firme, tan sólida y tan duradera, el motivo principal son las circunstancias emocionales en que se adquirió la memoria en general. Se forman firmemente con las emociones, con el clima emocional en que se adquieren las memorias, además, en el curso de la vida se ejercitan estas memorias repetidamente. Luego hay otro factor importante, que es el tipo de memoria que queda. Hay muchas clases de memoria. Está la memoria semántica, más bien abstracta, del conocimiento. Pero está la memoria. Está la memoria episodica, de los detalles de la vida, del nombre, de la cara. Se van ejercitando en el curso de la vida y así subsisten. Claro, al mismo tiempo, se van debilitando algunas de estas conexiones. Y se pierden memorias, y se pierden neuronas, y se pierden sinapsis. Pero se van creando nuevas. Entonces, el truco para adquirir nueva memoria es el ejercicio, el ejercicio del cerebro. Claro, yo a mis alumnos y en general a la gente siempre le digo, oiga, además del ejercicio físico, porque les veo allí que hacen su jogging... Pues la gimnasia mental. Claro. Claro. No se olviden de la gimnasia mental. Exactamente. Hasta hace poco, se creía que a partir de los 40, comenzaban a morir y morir neuronas, irremediablemente. Menudo panorama nos dejaba eso. Un cerebro casi vacío, rígido, incapaz de aprender. Por suerte, ahora sabemos que no se mueren, aunque sí disminuyen el volumen y las conexiones entre ellas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Nacen nuevas neuronas toda la vida, sobre todo en el área del cerebro dedicada al aprendizaje y la memoria. Pero para ello, hay que estimularlas. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa casi un kilo y medio y contiene más de 100.000 millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes. Llega a la edad madura a los 30 años y, a partir de ahí, empieza a envejecer. Para retrasar este envejecimiento, podemos seguir los 12 consejos del neurocientífico español Paco Mora, que nos ayudan a posponer la llegada de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Consejos para un cerebro sano 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. 2. Deporte de forma regular. Men sana e incorpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian las sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro. Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. 6. Adaptarse a los cambios. Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren. Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto. Lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria. Y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche. Para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Leyendo tus cosas, hay algo... Hoy eres, no te lo voy a decir a ti, pero eres uno de los grandes neurólogos de este planeta. Muy pequeñito. Bueno, pero de verdad, has sido el primero en cantidad de cosas. Y en una cosa que fuiste el primero fue en constatar que realmente lo que tú llamas el conocimiento no estaba fijo o inserto o localizado en una parte especial del cerebro. Era lo que llamabais, me parece, la concepción modular del cerebro. Y dices, eso es el pasado. Lo es. Tú dices. Lo es. ¿Por qué lo sustituyes eso? Por la red. Por la red. La red es la clave. La red neuronal, sobre todo las redes de la corteza cerebral, son la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Se forman a lo largo de la vida con la experiencia por el establecimiento de conexiones. Es el conexión entre neuronas. Entre neuronas que pueden estar agrupadas en grupos pequeños, sobre todo en las zonas primarias, sensoriales y motoras, que pueden llamarse módulos, si tú quieres. Esto. Es decir, los módulos están a la base. Es el ver, es el tocar, es el oír, es el moverse. Pero la conciencia del conocimiento y la conciencia de la memoria está en la red, que es en la agrupación. Es relacional. Es relacional. El código de la memoria, el código del conocimiento, es un código relacional. Es un código de relaciones. Lo más cercano que hay a ello, desde el punto de vista psicológico, es la psicología de la gestalt. La psicología de la forma. Una cosa se ve, tiene sentido y significado por las relaciones entre sus partes. Pero el total, el significado de aquel objeto, lo definen las relaciones entre las partes. Y no es reducible a las partes en sí. Es decir, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y una neurona puede ser el centro de muchas cosas. Oh, claro. Las redes neuronales del conocimiento, debido al hecho que se forman por asociación todas ellas, y por vivencia, comparten células y grupos celulares. Es decir, que un grupo celular puede ser parte de muchas redes. De muchísimas redes. O sea, corrígeme, a ver si he entendido bien. Bueno, quiero decirte que si yo me fijo en la estructura de la neurona para saber qué pasa con el conocimiento, no voy a ir muy lejos. No vas a ir muy lejos. ¿Por qué? Porque el código de la cognición es un código relacional a nivel de la red. Y es irreducible a las partes. Es decir, hacer lo que tú decías sería como pretender entender el significado de lo que dice la carta escrita estudiando la composición química de la tinta. Esto. ¿Comprendes? No entendrás nunca. Porque el lenguaje, escrito o hablado, es un lenguaje relacional. Es un código relacional. Relaciones entre letras, entre palabras, entre significados semánticos. Es decir, que no se puede reducir a sus partes mínimas. Antes, se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las tres últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día, sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja, con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. Cada una de esas neuronas cumple con infinidad de funciones y forma parte de numerosas redes. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos. Intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza, al principio solo se activen la sección de vientos y los violines. Y más tarde, se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras. Y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. Eso mismo ocurre, aunque de forma más compleja, en el cerebro. Con las alrededor de 20.000 millones de neuronas que lo forman, los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Es así como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distribuidas. Mis memorias son distintas de las tuyas, porque las relaciones se han formado de modo distinto, con elementos aleatorios que son distintos para mí y para ti, pero compartimos ciertas redes en común, que son las redes de la cultura, el ambiente en que hemos vivido, las leyes del léxico, del lenguaje. Y eso queda. Eso queda y está por encima de todo, porque es el resultado de la repetición de redes más chicas, más pequeñas, que están a la base de esas redes, porque están organizadas de modo jerárquico. ¿Entiendes? A nivel más bajo está la memoria sensorial, motora, primaria. Esta sí que se puede reducir a módulos, ¿entiendes? Ciertas partes del cerebro. Pero cuando nos salimos de allá y subimos a las zonas asociativas de la corteza, la memoria se va haciendo más interconexa, más compleja, más amplia y más difusa. Esto también le da solidez, porque puede perderse algunas de las vías de acceso a ella, pero otras quedan. Tú te fijas muy bien cuando te encuentras, que no recuerdas el nombre de una persona, empiezas a tantear en tu mente las distintas circunstancias en que las has visto, para poder enganchar con aquella asociación y aquello te lleva a ello. Desgraciadamente, de todos modos, a veces cuanto más buscas, menos recuerdas. Esto es el factor emotivo, la inhibición que te hace olvidar algo que no quisieras olvidar. Un psiquiatra como tú, ¿intuías que el cerebro era algo tan sofisticado, tan complicado con sus fases, sus relaciones, sus percepciones iniciales? Yo sí, lo intuía. Con toda humildad, con toda humildad te lo digo. Y por eso me fui a estudiarlo en otro lugar, porque no se podía estudiar en España. ¿Por qué estudiabas? Porque tú fuiste conocido primero porque descubriste la célula de la memoria... Las células de la memoria, perdón, plural. Las células en los primates. Sí. ¿Y por qué estudiabas las células, las neuronas de los primates? Ah, pero las estudiaba en un contexto. Las estudiaba en animales que hacían su conducta normal y corriente. Y de esta manera, pues, adquirí el conocimiento de que en ciertas partes de la corteza cerebral existían unas células que mantenían la información de un objeto sensorial, visual o auditivo durante segundos o minutos, hasta que el animal hacía su acción. En este caso, el discriminar entre dos colores y para conseguir una recompensa, lo que fuera, ¿no? Esta es la memoria que llamamos memoria de trabajo. Working memory. Working memory. Y esta working memory no es un tipo especial de memoria, lo que es, es memoria a largo plazo, que se usa ad hoc en aquel momento, puesta al día, diríamos, para ejercer una acción o resolver un problema. Para. Esto es para, es importante. Es para algo que se recuerda. Claro. Pero en el uso de esta memoria uso yo la memoria a largo plazo, que tengo ya allí preformada, solo con variaciones que son adocentes a hacer lo que tengo que hacer en aquel momento, ¿no? Oye, hablabas de distintos tipos de memoria. Sí. Y no sé por qué me acuerdo de una que me hizo gracia. Y es cuando me pongo la camisa, por ejemplo, por la mañana, a lo mejor me pica algo la camisa, pero al cuarto de hora me he olvidado. Totalmente. Te he olvidado. Y es que la suprimes. Y es que la inhibes. La inhibo. El cerebro tiene que inhibir las memorias que no vienen al caso. Para poder dejar espacio. Exactamente, para dejar espacio y para dejar vitalidad a las que son importantes en aquel momento. Aunque la memoria continúa siendo uno de los grandes misterios de la neurociencia, sabemos que existen tres tipos distintos. La memoria a largo plazo, que es aquella que nos permite recordar episodios de cuando éramos pequeños. La memoria a corto plazo, gracias a la cual podemos retener un número de teléfono que acaban de darnos. Y la tercera, la memoria de trabajo. Y esta es tan importante que muchos neurocientíficos creen que es el ingrediente fundamental de la inteligencia humana. Se trata de la memoria que usamos para enlazar lo que está ocurriendo con los recuerdos que tenemos almacenados. Y así poder actuar en consecuencia. Es la memoria que entra en juego, por ejemplo, cuando conversamos con alguien. Escuchamos lo que el otro nos dice. Procesamos la información. Buscamos en nuestro disco duro. Y encontramos recuerdos almacenados que rescatamos para poder hilar la conversación. ¿Qué hacemos con el cerebro? Todo. Nos ajustamos al medio ambiente. El cerebro es la interfase que hay entre nosotros y el medio ambiente. Cuando digo medio ambiente, no quiero decir solo el ambiente externo, sino el ambiente interno. El milieu interno. Entonces, en el curso de la evolución, se ha desarrollado, sobre todo, la corteza, muchísimo. Muchísimo. Y en el ser humano ha adquirido propiedades muy peculiares que le permiten dos cosas fundamentales. Una es el lenguaje. Es un medio de ajuste al medio ambiente. Y la otra es la predicción. Es decir, que todas las funciones que llamamos ejecutivas, todas tienen un futuro. Todas. La memoria de trabajo. El planeamiento. La toma de decisiones. La conciencia creadora. Todas miran al futuro. Voy a hacer esto para esto, para esto, para esto. Tengo que hacer esto, tengo que decidir, tengo que, tengo que. Oye, tú has hablado en algún lugar, no sé dónde, de lo que es el conocimiento perceptual, que supuestamente está en la parte posterior de la cabeza, vamos. Mayormente, mayormente. Y lo distingues del cognitivo, complejo, por el que guías realmente el quehacer de cada día. Exactamente. ¿Esto es así? En líneas generales es así. Hay relaciones entre los dos sectores. Sí. Muy íntimas. Como es natural. Porque los dos participan en el ciclo percepción-acción. Percibo. Y esto educa, informa mi acción. Mi acción produce cambios en el medio ambiente. Y estos los percibo. Con lo cual, se realimenta el sistema. Oye, dime, por ejemplo, tú percibes una persona amiga que además es muy bella y muy inteligente. Y eso lo percibes supuestamente con tu... Con mis redes neuronales, sobre todo de la corteza posterior. Exacto. Y también con líneas de influjo de los centros emocionales del cerebro y de la estética. Estos colorean mi visión de aquella persona. Y además, se relacionan con la memoria que tengo ya de aquella persona o de otras parecidas para informar cómo tengo que reaccionar en aquel momento a aquella persona. Entonces, entran en función las redes anteriores de la corteza frontal. Esto. Exactamente. Y informan y modulan mi conducta, mi lenguaje. El lenguaje es un ejemplo clarísimo del ciclo percepción-acción. Yo estoy hablando contigo. Hay dos ciclos que funcionan aquí. El tuyo y el mío. Yo hablo. Esto produce ciertas reacciones en tu cerebro. Tú procesas lo que yo digo e informas lo que vas a decir. Te informan lo que vas a decir. Dices, yo te escucho. Mi ciclo funciona haciendo lo mismo. Es decir, que estamos engarzados en dos ciclos de percepción-acción. Es verdad que el alma está en el cerebro. Pero no en sus compartimentos. Los módulos neuronales que gestionan el tocar, el sentir, el mover de cada día, como creíamos antes. El alma está en la red cerebral. El gran neurocientífico español Joaquín Fuster fue el primero en sugerir que la base del conocimiento surge de la interconexión entre los distintos módulos cerebrales. Y ese cuchicheo entre los distintos compartimentos del cerebro es el que da lugar a la cognición. No es raro que sea así. En los tres días que estuvimos en Mallorca, en un congreso con los principales neurocientíficos del mundo, quedó patente que el cerebro intenta siempre hacer predicciones. Y para ello, tiene que elaborar, no tiene más remedio, las más disparatadas hipótesis a su alcance. Y la mejor manera para lograrlo es trabajar en red. Algo semejante a lo que sucede en los mejores centros de investigación científica, que suelen ser multidisciplinares. La solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido. Joaquín Fuster. La solidez y durabilidad de un recuerdo están relacionadas con las circunstancias emocionales en las que se ha adquirido. ¡Gracias!